Y seguimos con más información agropecuaria, ahora hablemos en particular del rubro ovino porque la ovinicultura nacional tiende hacia el manejo de precisión. El ingeniero agrónomo y también PHD Raúl Ponzoni, reconocido genetista y actual docente de la Facultad de Agronomía, pretende introducir un nuevo paradigma en la producción ovina nacional tras su experiencia adquirida en Australia. Según Ponzoni, para ser más eficiente, la producción nacional debe desarrollar un planeamiento cada vez más estratégico de los aspectos productivos y comerciales en función del estado y también de la productividad potencial individual de cada animal. Ponzoni citó el ejemplo de Australia, donde ha producido un afinamiento en las lanas medias y un incremento también sostenido de la producción de carne ovina como consecuencia de los buenos precios pero también de la mejor gestión de los productores ovejeros. La clave es en la precisión, es decir, en el conocimiento y el manejo individual de cada animal, remarcó el reconocido genetista. El manejo de precisión consiste en que se presta más atención al animal individual y no solo a la majada como conjunto o a grupos como ser los borregos o las ovejas de cría. Se basa en la identificación individual de los animales y la lógica subyacente es que dentro de una categoría como las ovejas de cría o los animales en crecimiento, hay gran variación entre animales en los distintos parámetros de productividad. Entonces el manejo de precisión tiende a identificar animales con distinto potencial productivo y a darles un tratamiento tal que se maximice la ganancia de los animales más productivos y se minimicen las pérdidas de los animales menos productivos. ¿Tiene una cierta llegada también de la trazabilidad, por así decirlo, al rubro ovino? Bueno, no necesariamente se tiene que llegar a eso, pero podría ser algo a lo que se podría llegar. En este caso está dirigido a aumentar la productividad de un previo como conjunto. Pero otro elemento importante que tiene el manejo de precisión es que no solo apunta a obtener una mayor productividad sino también a tener definidos los mercados y los sistemas de comercialización para llegar a esos mercados porque tiene poco sentido aumentar la producción si la colocación del producto mejorado no está asegurada para el productor. De modo que es un paquete que hay que concebirlo en su totalidad incluyendo la parte de comercialización de los productos. Este concepto fue extraído de su propia experiencia y también de a veces cosas que se vienen realizando hoy en día en otros países, por ejemplo, como en Australia. Sí, bueno, es un modelo, digamos, de tecnología que se promueve en Australia. Lógicamente no es algo que sea adecuado para todos los productores, sino para aquellos que quieran hacerlo y tengan las condiciones para hacerlo y beneficiarse de él. Pero hay distintos productores que podrían adoptar distintos componentes del total del paquete. No necesariamente tienen que utilizar todos los componentes posibles.